La crisis hídrica en Michoacán preocupa debido a los bajos niveles de las presas a causa de la sequía que golpea todo el país. El 90% del estado de Michoacán es afectado por la sequía, el 46% del territorio de Michoacán es afectado por sequía extrema, el 27% es afectado por sequía severa. Las presas están al 51% en promedio. Presas de gran importancia como la de Coencio que abastece gran parte de Morelia está al 25%, el lago de Pátzcuara al 31%, presa Francisco J. Mújiga 45% e Infiernillo 51%. Lugares como Los Ángeles en José Sixto Verduzco registran 3% y Gonzalo en Vista Hermosa únicamente el 1%. La falta de lluvias preocupa a la ciudadanía que comienza a implementar medidas para ahorrar agua. Yo me baño con cubetas y con agua fría. En un pequeño jardín es de tirar el agua más que se pueda de la que se trapea para que haya esta filtración. Incluso hay retos virales que han sido fuertemente criticados. Dispersa el agua en el patio donde le dé el sol para que evapore. Es una ocurrencia. Efectivamente, si tiras el agua a la banqueta, a la hora que esté el calor, pues el agua se va afuera. Pero, ¿en qué cantidad tiras agua tú como individuo en la calle? La recomendación es ahorrar lo más posible el agua, recolectándola en cubetas y dándole varios usos, así como disminuir su gasto durante la higiene personal y el lavado de nuestros artículos. Ahorita en tiempos de campaña, yo no he oído a ningún candidato a presidente municipal, ni candidatos a la presidencia de la República, ni candidatos a diputados, a senadores, que estén hablando realmente con conocimiento de cómo atender el cambio climático y el problema de la sequía. Especialistas señalan que sembrar árboles sin un seguimiento no es una solución, y mucho menos perforar pozos más profundos debido a que su agua ya es considerada como dañina. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.